Música Bueno chicos, tras este... El anterior unboxing, digamos Aquí os traigo el otro conector Está cerrado todavía, vamos a abrirle Y este se supone que es el conector macho Porque tiene la punta Eh... Y... Pues es tan fácil Este sería la otra punta La cámara tiene una Y el adaptador a la corriente tiene otra Lo que hacemos es extenderlo a partir de estos dos conectores Como veis, coincide Entonces, uno Que no sé ahora mismo cuál es Creo que es este Que es como el de la fuente de alimentación Este iría a la cámara Y este otro iría al transformador Que digamos que sería como el enchufe de... Sí, como el cable que tiene la cámara Creo que está tan fácil como un ir positivo con positivo Y negativo con negativo Y esto ya tendríamos... Eh... Al... Eh... Hecha la instalación A través de dos hilos de... De la alimentación de la cámara Que... Por ejemplo, en el caso de la que... Os traje yo Era de... 12 voltios Y un amperio Si no recuerdo mal Así que nada Hasta aquí este unboxing De este adaptador Espero que os haya gustado Abajo como siempre En el... Os dejaré el link Al producto Por si queréis adquirirlo Y hasta el próximo unboxing Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo